¡Suscríbete al canal! Los primos de Huehuetán, los primos de Huehuetán, los primos de Huehuetán. Esta gran agrupación conquista con su magia musical. Hablo de la República Mexicana y parte de Estados Unidos. Por su único e inigualable estilo, los primos de Huehuetán traspasan frontera. Logrando colocarse en el gusto de usted. Aquí están. Conozca a sus integrantes. Uno a uno. Uno a uno. Coros. Arma Raza, diviértanse. Los de Huehuetán, los primos de Huehuetán. Los primos de Huehuetán. ¡Atención de Abel! ¡Fuego a la pista raza! 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 Baila bien, y la que bachillere, lo hace bien La chica del Cedeta, baila bien, y la que lo tiene, lo hace bien Y la confermería, baila bien, y todas las maestras, lo hace bien ¡Claro hombre! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Géniales a Luis! ¡Acá está! ¡Muy más que rico alegre para ver, si todas las mujeres bailan bien! ¡Muy más que rico alegre para ver, si todas las mujeres bailan bien! Todas hagan la rueda para ver, en medio de la pista, quién es quién Todas hagan la rueda para ver, en medio de la pista, quién es quién La chica de la prepa baila bien, y de la secundaria, lo hace bien La chica del Cedeta, baila bien, y la que bachillere, lo hace bien La chica del Cedeta, baila bien, y la que lo tiene, lo hace bien Y la confermería, baila bien, y todas las maestras, lo hace bien Hola, ¿qué tal? Buenas noches Y arriba las mujeres bonitas esta noche Pues bueno, vamos a iniciar pues, calentando motores Para que esta noche nos la pasemos a gusto a todo hogar Somos los primos de Juguetán, y queremos que esta noche sea inolvidable Para todos ustedes Venimos pues, a Rechón Y ponemos el tema, y esto se llama Inicé ¡Movimiento, raza! ¡Movimiento! Porque ya no quieres descargar tu corazón Y arriba, Marteria, guerrero ¡Ey! Compadre, Mauri, Magallón ¡Movimiento, raza! 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 Y va Hernández Y arriba Salista Cabrán Guerrero Buenas noches, buenas noches grandes amigos, paisanos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego a la pisterraza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico, rico, mami! ¿Qué tal? ¡Qué se canse, no! ¡Qué bárbaros cómo bailan de veras! A ver, vamos a ver a la miente de las mujeres en esta noche A ver, todas las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Y las manos arriba, la mujer La mujer que sea virgen, aclarando, eh Todas las mujeres que sea virgen con las manos arriba No hay mujer virgen Pero bueno, todas las mujeres con las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Porque nos vamos con el tema rápidamente Porque las quiero mucho y les digo que son mi gran amor Y dice Por el hombre, por el hombre ¡Gracias! 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 Para niños por fuera, hombre 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 ¡Ya se cansaron! ¿Cómo dicen que dice? ¡Un, dos, tres, uno! ¡Rico, rico! ¡Riquísimo! ¡A mí! y lo vamos con esto que dice complacidos, complacidas todas las bellas damas como se mueven, que bárbaros algo romántico para ustedes aquí en la voz de John Benny Vega vamos a ver ese tema, algo que grabé con mis primos hermanos organización Magallón y a manera de los primos, vamos a ver ese tema Zuri dice, Leslie para Mauri Magallón esa es la pasión chica y que niña tú eres el ángel que quiero porque tú estuviste junto a mí ahora me hace falta tu cariño la vida ya te alejo de mí Leslie yo te quiero tanto, tanto y ya no soporto el llanto y voy a llorar por ti Leslie yo te quiero demasiado aunque no estés mandado traigo un dolor y es por ti y eso es para ti y eso es para ti chiquilla linda ahora ahora me hace falta tu cariño la vida ya te alejo de mí para mí para mí no para mí no para mí no yo te extraño tanto, tanto y ya no soporto el llanto y voy a llorar por ti y voy a llorar por ti Leslie yo te quiero demasiado aunque no estés a mi lado traigo un dolor y es por ti para el primazo para el primazo Víctor Pagallón y sigue toda la suerte escapada, toda la suerte toda la suerte acarícela porque esta noche es tuya y nosotros simplemente vamos a complacer románticamente vamos a poner el tema sabrosito pues y se llama de nuestro cebo disco que se calle en la boca por ahí ¡Márcalo! algo de lo nuevo nuevo de los primos soy dice que se calle en la boca ¡Uy! para todos los matrimonios hasta los grandes enamorados que se calle en la boca que se muerda en la boca que se muerda en la lengua que un amor como el nuestro no lo compra cualquiera que se calle en la boca que se calle en la boca bien no lo hagan no lo haría 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 sino que se hagan que se calle en la boca Y eso le pasó a Mauri Magallón En la playa de Acapulco, la morena se bañaba En la playa de Acapulco, la morena se bañaba Y con sus trajes de baño, los hombres la miraban Y con sus trajes de baño, los hombres la miraban Pero qué pena, con la morena, mexicana y colombiana Esa morena me salió a mexicana, pero qué pena, con la morena Y yo pensando que era mi paisano, esa morena, esa morena Y ahí va la lombra, ahí va la lombra Traza y hierro caliente Y esa acordeona vital Paranino y medio por fuera ¡Espacia guajeta! ¡Me saluda, chico! ¡Y mi amigo Mario por fuera! ¡Eh! ¡Espacia guajeta! ¡Espacia guajeta! ¡Espacia guajeta! ¡Espacia guajeta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!